¡Suscríbete al canal! Pensé que nunca volvería a verla. A mí también me da mucho gusto verte. ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras mi paso. Tú siempre vienes buscando algo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Por qué no le das tiempo y decides si no está tan mal tener unas malas? Siento mucho ser una molestia. No me la debes. Te salió la vida. Esta casa también es mía. Todos necesitamos una ayudita de vez en cuando. Todo esto tiene una pinta un poco rara. ¿Quieren tener hijos? Estamos viendo opciones. Sigue sin creerme, ¿verdad? No te acuerdas de nada porque estabas hasta arriba de droga. Parece un encanto, pero es cuestión de tiempo. Yo regresé a ese puto lugar en mi cabeza. Necesito que me digas que fue lo que viste la noche del incendio. Somos hermanos. ¿Qué mejor manera de demostrarte cuánto cariño te tengo? No te acuerdas.